Vive Austreo El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcitos quieren ver a su rey Lentran presentes en su vida en su rol Rocoponpon, Rocoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no consteo más que un viejo tambor Rocoponpon, Rocoponpon, Rocoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño dio El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada y mejor que yo te puedo ofrecer Tu ronjo asiento es un canto de amor Rocoponpon, Rocoponpon, Rocoponponpon Cuando Dios me vio tocando en fe Me sonrió